Música Hola amigos del canal Random Hoy me reúno a vosotros para ponernos un poquito serios Y es que ya somos 2000 personas 2000 seguidores que os dedicáis a ver las tonterías que grabo con Pini Pini desgraciadamente no puede estar aquí Porque murió en el 1000, lo podéis recordar aquí Y nada chavales, simplemente quiero daros las gracias Por todas estas 2000 personitas que nos seguís día a día Besitos para niñas Y ahora ponemos un especial de tomas falsas De todas esas tonterías que nos pasan entre bastidores Pini, silencio, dale, dale ¡Caño ya! ¿Qué ha pasado? La fecha que se caía y se metía Vale, bueno ¿Tú sabes cuál es el golpe más poderoso del duble dragón? La patada voladora No, ni de coña, es el rodato Fue esto ¡Muy bien! Espero que se lo salva ¡Hostia, cargas con olivo, Pini, minero! ¿Dónde? Mira, mira, ahí, mira, ahí Mira, ahí Se va a doler otro de tira el brazo Ha doliado, eh Para que luego digáis que los golpes que nos damos son falsos Este juego es una puta mierda, Pini, minero Esto es una puta mierda ¿Qué haces? Venga, dale Soy un enano y voy a luchar contra Smaug y el resto de orcos con mi tirachinas Hoy vamos a darle su merecido a Godzilla ¿Qué haces? Una improvisación que ha quedado muy mal Repetivo ¡Grabando! ¡Hola! Soy Radagast Soy ecologista Y soy el mago postichonacheno de la Tierra Media Soy Peter Jackson y soy visionario ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¡No, por favor! ¡No quiero más! ¡Habíamos quedado para tomar una pizza! ¡Aaah! ¡Es muy desagradable! ¡Aaah! ¡Quieres una casa! ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Pero perdón, me ha quedado! ¡Se me ha venido un chorro en la cara! Se me ha venido un chorro en la cara ¡Hostia, chaval! ¡Vaya plano! ¡Vaya puto plano! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¡Muy mal! ¡Joder! ¡A casa! ¡Mira! ¡Mira la cámara! ¡Ya! ¡Ya! Esta sección la llamaremos Móviles en tu puto ojete No, eso lo corta Algún día se cansará de hacer eso Toma Toma Hombre, Dani ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué haces? Aquí, jugando a la consola ¿Qué juego es este? Pues nada, uno de chinos de darse de hostia ¡No me distraías, joder! ¡Joder, pimpinero! ¡Ya te han hecho el trencito otra vez! ¡Me cago en la leche! Bueno, esto es un juego ¿Pero qué estáis ahí? ¿Qué juego es este, macho? Pues uno de... Un juego de maricones nomás Ahí dándose... ¡Están dando por culo ahí! ¡Ahora me jodas! Si yo te he pagado un colegio Además, un colegio de curas ¡No me jodas, macho! ¡Joder, pimpinero! ¡Ya te han hecho el trencito otra vez! ¡Me cago en la leche! ¿Pero cómo que el trencito? ¡Pero esto es un juego! ¡Pero esto es un juego, macho! ¿Qué juego es este, tío? ¡Pero si esto es un juego de... De porculizarse ahí! ¡No te rías, joder! ¡Vamos vuestos más malos! Es que ya no me acuerdo de tu padre Y eso es todo lo que tengo que decir Pero no sabía que iba a decir, me cago en la puta ¡Madre mía! Y parece que lo grabamos en 5 minutos Tócate los cojones ¡Ay! ¿Qué pasa? Que estás grabando un vídeo sin mí, ¿no? ¡Coyo, pimpinero! ¡Estás vivo! ¡Joder, pues claro! ¿Por qué no iba a echarlo? ¡Pueblo, porque te maté en el otro! ¿En serio? No me acuerdo de eso ¿No te ha parado de eso? No. ¿Has visto... ¿Qué? ¿Has visto eso que hay ahí? ¿Qué? ¡Míralo bien! ¡Muere! ¡Muere, pimpinero! ¡El canal es mío! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Es mío! ¡El random es mío! ¡Los barcos y las putas y los seguidores!